Los océanos son el principal regulador del clima en la Tierra, es fuente de alimento, trabajo, descanso, recreación y recursos biológicos. Por eso, bajo el lema Nuestros Océanos por un Futuro Verde, se celebró el Día Mundial de Estas Áreas que cubren gran porción de nuestro planeta y que fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2009. Un sistema altamente diverso y para Colombia que es 50% mar, albergan 6 de los ecosistemas más importantes que tenemos. En temas marinos y costeros tenemos manglares, pastos marinos, arrecifes de coral, litorales rocosos y playas y fondos sedimentarios. Este año Bogotá fue escogida como el epicentro donde se llevó a cabo varias actividades pedagógicas, donde niños y jóvenes fueron partícipes de mensajes en pro de la conservación de estas valiosas áreas como hogar de ecosistemas marinos. La eterna historia de que Colombia tiene dos mares es verdad. La eterna historia de que Colombia está de espaldas al mar es verdad. Cada vez estamos aprendiendo un poco más, tenemos gente comprometida, gente joven que está saliendo de las universidades, convencida del futuro del océano y se está formando para ello. Todas las profesiones tienen que ver con esto. Entonces es importante que desde cualquier profesión todos miren hacia el mar. Estas actividades también motivan y ponen alerta del peligro por las acciones irresponsables del hombre que han llevado a la extinción de algunas especies marinas y aumento de la temperatura producto del calentamiento global que afecta principalmente los ecosistemas coralinos. ¿Quién puede negar que la vida marina está en nuestro organismo? Entonces también esa es una forma de decir el mar es nuestro, el océano somos nosotros, protejámoslo y protejámosnos.